Hola amigos criadores de El Bulldog seguimos en el día 3 de nacimiento de estos chiquillos ya están terminando de comer, ahorita que terminen de comer les voy a mostrar como le hacemos la curación en la herida de la mamá, es la toma de las 9 de la mañana, es la hora en la que le realizamos nosotros su curación y le damos un medicamento esto fue lo que le recetaron, es amoxicilina siempre, siempre que sean medicamentos controlados por sus médicos recetados, aquí está mi receta aprovecho la ocasión para enviarle un saludo al doctor Calderón de la veterinaria Bulldogs que es quien nos atiende a nuestros perros y pues es especialista en la raza y es uno de los mejores de aquí de Querétaro continuamos muy bien amigos, pues miren, vamos a proceder a limpiar la herida de la perrita lo que ocupamos es una gasa estéril, el antiséptico esto es algo muy fácil, la verdad y este, muy breve de hacer, pero, pues bueno, es parte de y este, pues aquí quedamos que les vamos a tratar de demostrar todo lo que se hace desde el día 1 hasta que los cachorritos estén listos, verdad entonces, este, pues bueno, es parte de y lo vamos a hacer primero rociamos antiséptico en toda la herida y con la gasa vamos a limpiar recargando un poquito no muy fuerte, pero si recargando un poco para que se limpie bien y importante, hacia un solo lado al que ustedes decidan, hacia abajo o hacia arriba pero hacia un solo lado y le voy a limpiar hacia abajo y siempre entonces hacia abajo y vamos a ver que no queden, este, residuos de la de la gasa en la herida porque eso les puede hacer mal en vez de bien así le damos una última rociada con el antiséptico y está listo pues bueno amigos, aquí continuamos a la orden déjenos sus comentarios y si piensan que algo está faltando o si ustedes lo hacen de alguna otra forma pues háganoslo saber todo esto es muy bueno